Hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y en el vídeo de hoy vamos a presentar una nueva página que hemos incorporado al blog llena tus bolsillos llamada daisycon es una plataforma tipo cpa es decir donde tenemos campañas por las que nosotros por promocionarlas a la hora de promocionarlas y conseguimos una venta un registro o cualquier acción que nos pidan desde esa campaña vamos a conseguir o una cantidad fija o un porcentaje de esa venta es una plataforma que lleva bastante tiempo en línea y que he decidido en añadirla y comprarla al blog ya que es una plataforma interesante donde podemos monetizar nuestras redes sociales en nuestro página web nuestro blog de una forma muy sencilla a diferencia de otras páginas de este estilo no necesitamos un blog y con contenido un blog concreto una página web como he dicho nuestras redes sociales sirven como opción de de promoción y registro en esta plataforma la desde daisycon tengo una valoración de 5 de 5 acepta a todos los países pero también es verdad que podéis confirmarme ya que no he visto información desde la plataforma que lo confirmen claramente si vuestra página es su nuestro país está disponible o no me lo confirma y así vamos adaptando el artículo lo vamos dando la información mucho más exacta el mínimo de cobro es de 25 euros tiene un nivel de referidos en el cual nos pagan por una que además se hace desde la propia campaña desde la plataforma de la plataforma desde la plataforma deudagete O poner otra forma de pago como Paypal Como he dicho, hay que asociar o una página web, blog o nuestras redes sociales Y nos dan 5 euros de regalo al registrarnos Nosotros, muy importante, cuando nos vamos a registrar Tenemos que seleccionar la forma de pronunciar estas campañas Cuando nos registramos hay un apartado, un nombre que pone Media Type Que es donde nosotros vamos a seleccionar el modo que vamos a utilizar en la forma de pronunciar Para ello tenemos Website, es decir, si tenemos página web, añadimos nuestra dirección web Es decir, en mi caso sería www.genatusbolsillos.com Email Marketing, ahí podemos añadir nuestro email, es decir, nuestro correo electrónico Social Media, que seguramente muchos de vosotros os interese Seleccionamos Social Media y añadimos la dirección de nuestra cuenta de Twitter, Facebook, Instagram La que nosotros vayamos a utilizar Y muy importante, siempre que vayamos a escoger una opción Tener claro que es la que vamos a utilizar Porque esto, a la hora de aceptar campañas, también lo tienen en cuenta desde DaisyCon Vamos a la plataforma, está aquí Está en inglés, pero siempre que no podemos traducir al español Botón derecho, traducir al español Tenemos el tablero inicial donde nosotros tenemos los clics Las ventas que hemos ido haciendo durante un periodo del último mes El balance Y aquí, bueno, las comisiones que todavía no han confirmado Como he dicho, hay un tiempo en el que nosotros Desde que la persona que nosotros promocionamos se registra Lo validan, pues en ese periodo está en pendiente Y una vez que lo acepten pasa a nuestro balance Nosotros podemos promocionar DaisyCon y ganar 5€ por promocionar DaisyCon Nos iríamos aquí a la opción de campañas Por ejemplo, podríamos aquí poner DaisyCon Y aquí lo tenéis 5€ Lo único que tenemos que hacer es Dar aquí a... Si no aparece de usar material Os pondrá un mensaje de activar o solicitar la campaña Daríamos aquí a utilizar material Y en utilizar material Tenemos banners Banners que podemos utilizar Bueno, banners para diferentes países Banners para España Para Alemania Para Francia Si queréis promocionarlo para esos países Imaginaros que queréis promocionar Porque o habláis francés O tenéis un foro O tenéis una plataforma donde tenéis usuarios de Francia Pues utilizar la de Francia O la de España Etcétera Y aquí tenemos los banners Los banners Diferentes tipos de banners Bueno, aquí tenéis Como he dicho Los banners Diferentes banners Lo voy a abrir ¿Ves? Diferentes tamaños Diferentes posiciones Si por ejemplo Nos venimos aquí Seleccionados Como he explicado La de España Banners Aquí aparecen los banners Dúan texto Cuando he dicho Lo de los idiomas Es porque a veces en el banner El texto en el idioma En el que has seleccionado Con lo cual Lo hace mucho más fácil A la hora de promocionarlo Porque es mucho más agradable Para una persona Que tiene ese mismo idioma Y básicamente Aquí daríamos a utilizar material Podríamos utilizar El banner O la url Que sería esta El enlace Donde pone enlace Daríamos aquí a copiar O en el caso de html Aquí el caso de copiar Y lo utilizaríamos Pues si tenemos un blog O una página web Añadiríamos A través de este html Es decir A través de código html El banner También tenéis la opción De copiar Aquí botón derecho Guardar como imagen Y luego veniros A usar material URL Copiarlo Si os resulta mucho más cómodo Guardáis la imagen Y copiáis La url Y valdré igualmente Como banner Tendréis que añadir ese enlace A la imagen del banner Y básicamente Esto es DaisyCon Tenemos muchas campañas Próximamente haré Un otro vídeo Explicando Qué tipo de campañas Recomiendo En DaisyCon Como veis Son tiendas Encuestas Ropa Etcétera Hay muchas Muchas Digamos Muchas campañas Disponibles Que como podéis ver Pues ganamos Por comisión fija directa O por Un porcentaje De esa venta Y bueno Esto es DaisyCon Espero que os haya ayudado O bien a conocerla O si la conocías A saber un poco más Cómo va Lo he dicho En próximos vídeos Y hablaremos De campañas Que recomiendo Para DaisyCon Que nos pueden servir Que pueden ser Más interesantes Por lo que pagan O por el tipo de tienda O por gente Que pueda Estar interesada En esas campañas Y nos vamos viendo Aquí en Llena tus bolsillos En más vídeos Como este Y también Os recuerdo Pasaros por mi blog Llena tus bolsillos Punto com Donde voy publicando Nuevas páginas Como esta Pruebas de pago Para demostrar Que las páginas Sí que funcionan Trucos Tutoriales Noticias Novedades Dentro del mundo De los negocios Online Nos vamos viendo Por aquí En más vídeos Como este Adiós Novedades